Oración estampida, esta imponente loguna del lindísimo tipo, mucho sello racial, equilibrada, fuerte y mansa recomendada para chicos, con un temperamento extraordinario, esta hija del labra Arlequín, que combina el tañido Cantagallo, Cantagallo es el padre de la Cresna, gran campeona de la FIC, uno de los caballos de mejor producción en Argentina, Uruguay y Brasil, combina la madrileña con el muerepollo, sobre la luciérnaga que tiene esa sangre del capela oscuro, que va al Beté Varao. Por abajo su madre, importada de Uruguay, es la madre del Florentino, que diera el gran campeón Napoleón, una sangre del Beté Latino, que va al delantero y más atrás al hornero, sobre la combinación del aniversario.